Por uno de los jóvenes que fueron a La Habana hace poco y dijo que está cerca del pueblo de Cuba. Vamos a ver. Estamos en La Habana, en Cuba. Estamos en el Palacio de la Revolución con el líder más importante actual aquí en Cuba. Tenemos con nosotros al presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, y también estamos con mi gran amigo Bruno Lonati. Y ahora vamos a hacerles una serie de preguntas al presidente de la República de Cuba porque nos parece muy interesante conocer el proceso social cubano y principalmente la cercanía con el pueblo de Cuba. Le queríamos consultar principalmente por qué le parece necesario visitar al pueblo, visitar al barrio, acercarse. Porque es algo que los mandatarios de nuestros países no hacen. Entonces, ¿por qué le parece necesario hacer? Estoy con dos muchachos muy preguntones, pero muy interesantes. Y exagerados con eso de figuras. Bueno, yo lo que sí creo es que la convicción de estar en un barrio es parte de una necesidad. En los barrios están las esencias nuestras. Si tú no vas al barrio, no conoces nuestras esencias. En los barrios está la posibilidad de comunicarte. Está la posibilidad de conocer cómo están viviendo la gente. Está la posibilidad de conocer cuáles son las motivaciones, las aspiraciones, los sueños. Y con ese encuentro con el barrio es entonces que uno puede promover desde posiciones de gobierno, desde posiciones del partido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos poner a la gente a participar? ¿Cómo podemos poner a la gente a decidir? ¿Cómo podemos poner a la gente a controlar? Y así crecemos. Entonces yo digo, si resolvemos el problema en el barrio con la participación de los ciudadanos del barrio, estamos resolviendo el problema del municipio. Si resolvemos el problema del municipio, estamos resolviendo el problema de la provincia. Si resolvemos el problema de la provincia, estamos resolviendo el problema del país. Para resolver los problemas del mundo, ya faltan otras cosas. Ay, qué cosas más lindas. Óyeme, Canel está averiguando cómo poner a los ciudadanos a decidir. Pero si eso es la invitación que le estamos haciendo hace 63 años, pongan a los ciudadanos a decidir, hagan unas elecciones, acepten, respeten el derecho de los ciudadanos a decidir. ¿Elecciones libres en Cuba? Ya se demostró el 11 de julio lo que la mayoría de la gente en esos barrios piensa, que ustedes no sirven para nada. Que ustedes van a los barrios de figurines. A posar con la gente llena de necesidades. A crear esta imagen falsa en el mundo de que ustedes son sencillos, modestos. Después están. Con la Paris Hilton y con la cosa en los eventos del Gran Habano, de la cosa hartándose el langosta, hartándose que se yo. Y lo que mandan para esos mismos barrios, apenas que ustedes dan la espalda, es el picadillo, vomito de perro aquel. Los huesos pelados. Las amonadas con pedazos de bembo, de criquetoro, de cosas. Tú no sabes qué cosas son. Qué tipo más hipócrita, qué falsa humildad, qué cosa tan rara. Mire, yo le voy a decir una cosa. Aquí al barrio donde yo vivo nunca ha venido Ron de Santi. Nunca lo he visto aquí en el barrio. Aquí no ha venido ningún presidente de los Estados Unidos. Oye, qué bien está el barrio. Aquí todas las aceras están perfectas. La carretera no hay ni un bache. Las tiendas están llenas de todo. Las casas están bonitas. Los patios arregladitos. Hay agua, luz. De todo aire acondicionado a caliente. Todos los días del año todo. ¿Para qué quiero yo que tú vengas aquí? No resuelvas nada. Aquí estamos muy bien y nadie viene. ¿Por qué? Porque tenemos derechos. Venga o no venga, tenemos derecho a vivir con dignidad. Con nuestras propias manos. No tiene que venir Ron de Santi para enterarse que yo estoy disgustado con él. Porque para eso están las elecciones. Y para eso salimos en la radio, en la televisión, en internet. Y Ron de Santi, desde su oficina allá en Tallahassee, sabe perfectamente cómo pensamos nosotros. Porque lo mismo lo felicitamos, que si mete la pata, lo criticamos por todos los medios posibles. Y si la vuelve a meter, lo votamos. Así de sencillo. Ron de Santi es un empleado nuestro. De todos los contribuyentes de la Florida que pagamos su salario y que votamos por él para estar allí. Si no sirve, lo quitamos. ¿Quién los quita a ustedes? Que ninguno sirve. Entonces son dirigentes que no sirven de un sistema que no sirve. Y entonces llevan dos huevuitas de gente y van a los barrios. Y arman una conga y el canel, para lo que sea, canel. La cosa más chea de la vida. Es ese modelo que han hecho ustedes de estar en los barrios. Las cosas con el pelo que es súper arreglado, con los Rolex, con el reloj. Especulando delante de la gente. Lo que al camarógrafo siempre que pasa la cámara, se ve la gente en chancleta, con las patas y en el churri. Y allá en la esquina, todas las huevuitas. Todas las huevuitas en la esquina, todos los Mercedes-Benz, los BMW, ustedes salen del barrio y van a hartarse. Y el barrio se queda con todos los problemas. El único día que ven un helado a esos niños es antes que ustedes lleguen. Llegan dos pintelados para que la gente, para comprar a la gente con llenar la barriga un día. Yo prefiero que no vayan a ningún barrio y que se dediquen de verdad a trabajar y a hacer su pincha y a quitar trabas y a quitar obstáculos para que el cubano pueda avanzar y pueda desarrollarse. Deberían andar por el mundo pidiendo a los países más negocios para que el cubano pueda invertir para el cubano. No, van a los países siempre a decir tranquen más. Cubano que pase por aquí, maltrátenlo todo lo que pueda. Siempre están jodiendo a los cubanos. Anamel y Ramos no la oyen. En los consulados no puedes entrar, no puedes salir, no puedes hacer. Para qué vas a hacerte el bueno al barrio si cuando te sientas en tu buró. En tu puesto de trabajo, todo lo que tú apruebas, todo lo que tú escribes es malo para el barrio y es malo para los cubanos. Endurecimiento del Código Penal para el que diga lo que piensa o te critique. Cárcel para todos los jóvenes de esos mismos barrios que salieron a decir que queremos libertad. Jodes al barrio y después vas a gozar con el barrio. Qué clase tipo, qué clase tipo tú eres. Pero bueno, Zeny, esposa de Lázaro Gruzón, reacciona a esta magistralidad que ha dicho Díaz Canel. Vamos a ver. Bueno, y del autor de La Limonada es la base de todo, nos llega esta última producción. Si resolvemos el problema del municipio, estamos resolviendo el problema de la provincia. Si resolvemos el problema de la provincia, estamos resolviendo el problema del país. Vaya, esto vendría siendo algo así como la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. Muy profundo pensamiento digno de un presidente comunista de Cuba. Ya tú sabes, me quedé frío. Los que hoy son niños, mañana serán hombres. Les lo tienen. Los que hoy son niños, mañana serán hombres.